¿Cuál es el perfil de contrabajista? La historia se repite en muy propio de gente mayor que empieza a estudiar música, que viene del bajo eléctrico, de grupos de rock y demás, y empieza a plantearte el tema del contrabajo, que los bajistas eléctricos solemos tenerlo bastante idealizado, siempre el contrabajo, y en una época así de bajón, de grupos que se me habían ido, que no habían cuajado, historias que se habían quedado a la mitad, y en realidad mi novia, que es ahora mi mujer, me animó a estudiar música en serio y a estudiar con trabajo. A partir de ahí para mí eso ha sido como... me ha ayudado a conocer sobre todo la parte artesanal de la música. La parte creativa, la verdad es que el conservatorio creo que contribuye poco, pero tampoco lo esperaba, no iba buscando eso, iba buscando la parte artesanal. Yo lo... para mí el conservatorio es como un FP, digamos, ¿no? Voy allí a aprender a hacer sillas, dar las notas a tiempo, a técnicas, porque la gente que espera allí encontrarse otras cosas, se choca mucho con aquello, ¿no? Yo no voy allí buscando realizarme como músico, yo tengo allí mi formación, digamos, de base, y luego aparte, todo lo que llevo yo desde que tengo 10 años escuchando rock y demás, y música, y tocando con otra gente, digamos, en la calle, como se suele decir. Lo tengo bastante duro, y de hecho soy músico por empeño, no por ningún don que yo tenga, ni ninguna historia, es por pesado. Y yo empecé escuchando, ¿qué escuchaba yo? Pues mira, lo que le dio a otro mundo, ¿no? George Michael y Michael Jackson cuando llegó el momento, y bueno, mi padre escuchaba los Beatles, escuchaba Otis Reading, y eso fue un poco lo primero que escuché hasta que descubrí, digamos, el heavy metal, que ha sido lo que me ha marcado, incluso es como mi casa musical desde donde lo veo todo, cuando escuché música barroca, contemporánea, jazz, lo que sea, yo lo veo todo desde el marco de mi concepto de heavy metal, que tampoco es a lo mejor el que tiene todo el mundo. A mí me gustaban los cómics y la música, y eso fue durante mucho tiempo, hasta que empecé a tocar ya en grupo, con 14, 15 años, empecé tocando en bandas de metal extremo, de desmetal, de transmetal, a ir a conciertos al fan club, a ver a reincidentes, o grupos como Necrofilia, Infectus, y gente de por aquí, que todo eso te marca. Se me ha ido abriendo el oído porque me doy cuenta de que ahora escucho cosas y disfruto cosas que la primera vez que cayeron en mis manos no sabía por dónde cogerlas, como cosas como Franz Zappa, que lo tuve ahí años aparcado hasta que me zambullí en él, o Zenaki, o cosas así. O sea, me sentí muy solo, me sentí muy solo mucho tiempo, en ese sentido, hasta que creé Ortodos, bueno, creé, junto a los otros dos, formamos Ortodos, veníamos todos de otros sitios, y ahí ya, pues, no dejé de, digamos, ahí no sentimos los tres acompañados, digamos. Lo curioso ha sido que desde hace muy poco tiempo, Ortodos también nos sentíamos bastante solos como grupo, y ahora mismo nos vemos arropados por un, se ha formado un núcleo de gente, de gente de Bluminlátigo, Gustavo, que toca con nosotros en Hidden Forces, David Cordero, que estaba en Úrsula, y ha fundado ahora Nocturne, y nos hemos formado un grupo de gente, que es Maleur también, que, y ya así me, ahora me siento más a gusto, digamos, en Sevilla, compaginando, yendo a sitios, tocando con gente, un grupo de gente más abierto, y demás, pero bueno, de esta forma, me gusta también un poco el, sentirme un poco aparte, o descartar, de la corriente siempre principal, de lo que sea, porque parece un poco, a lo mejor viniendo del heavy metal, que es casi una obligación también, tienes que, que demostrar una, una disconformidad, a lo mejor, con lo que haga la mayoría, parece, no es algo que haga obligatoriamente, me he visto que me sale solo, y por eso conecto siempre con, dentro del jazz, pues, con Albert Ailes, en vez de con los Marsalis, ¿no? Y en el metal, pues, no me gustan, que te digo yo, ¿no? Grupo acá mismo se lo comentó, que ni te podiese decir los nombres, porque ya me he quedado viejo para eso, pero sigo escuchando Celtic, Frost y demás, que era lo que todo el mundo pensaba que era una mierda cuando salió, y ahora se han dado cuenta que tenían cierta verdad. No recuerdo la sensación con 15 años de que aquí en Cebuño no hay nada, ¿no? Estábamos todos siempre, y yo no tengo tiempo para ir a la mitad de lo que me gustaría ver, entre las cosas que montan los chavales en las salas de conciertos, programaciones que pueda haber en el Teatro Central, o en cosas como estas, o series, la gente de Aseya, que está trayendo gente, no sé, se están haciendo un montón de cosas, y la verdad que sí, que yo lo estoy disfrutando. Bueno, llevamos cuatro discos de estudio y uno que hemos sacado de recopilando cosas que habían salido sueltas y demás, y eso es lo que a mí me ha dado la vida, a mí y a mis compañeros, porque es algo que, hombre, no nos da de comer, pero no pensábamos cuando lo estábamos montando que iba a funcionar como ha funcionado, no esperábamos que íbamos a tocar en el Jefe, que íbamos a tocar en el Raffoon, que íbamos a acompañar a Israel Galván, un montón de cosas que hemos conseguido, que si nos lo dijeran cuando estábamos grabando a Gran Poder nos hubiéramos reído, ¿sabes? De cualquiera, y me ha dado muchas satisfacciones, de hecho, si tuviera que dejarlo ahora todo, porque me tuviera que poner a trabajar de lo que fuera, o buscarme la vida, o pedir en la calle, tal y como todas las cosas, por lo menos, gracias a ver todo, me he quitado muchas espinitas de estas que tenía cuando tiene 14 años y está pensando en formar un grupo. Borja y yo hemos grabado un disco con Ricardo Tejero, saxofonista madrileño, afincado en Londres, que toca improvisación libre y frillá, tenemos ahí, tenemos que acabar de mezclarlo, y a ver cuando sale, nos gustaría grabar también, dentro de no mucho, con Hidden Force, un segundo disco, queremos empezar a componer poco a poco, sin prisa, lo que sea de ortodo, Jacob, también tenemos ahora conciertos y festivales, y acabo de editar un cassette con historias mías de locuras de contrabajo también, que, no sé, tengo muchos frentes abiertos, y sobre todo tengo que seguir estudiando para acabar el conservatorio de una vez, que voy a salir y me voy a jubilar, pero... Y sobrevivir con las familias y el plan como está.